¿Qué haces papá? ¿Todo bien? Una gente como pueden leer en el título, el día de hoy les voy a enseñar las tres formas de obtener el cáliz de Dios. Es bastante sencillo, solamente hay que tener paciencia y nada más. Bien, la forma número uno sería, hablando en la noche con esta tumba, le damos clic y le tenemos que dar a rezar. Ahí hay unas probabilidades de que nos suelte el cáliz. Y también hay una probabilidad de que te dé mucha experiencia. A mí me ha llevado hasta 500 millones o así. Y la segunda forma sería, básicamente, con los cofres. Cada cuatro horas hay cierta probabilidad de que uno de los cofres te dropee el cáliz de Dios. Y bien, con todo este quilombo de fondo, les voy a mostrar la tercera forma y la más adecuada para mí de farmear el cáliz de Dios. El IT. ¿Hablamos? La misión y nos dice que el IT se ha spawneado en la tortuga flotante. Vamos a ir a buscarlo a ver si hay suerte. Esta creo yo que es la forma más rápida de conseguirlo porque, como es cada 10 minutos que se resetea, tiene que estar allá arriba. Acá está, mira. Perfecto, lo encontramos. Nosotros vamos en Buda para matar más rápido. Y le empezamos a dar. A ver si hay suerte no es toco el cáliz. Le damos, le damos. Ok, no nos tocó el cáliz, pero los NPCs de élite son los que más chances tienen de que te suelte el cáliz, básicamente. Y creo que yo que es el más eficiente. Ya que se resetea cada 10 minutos y cada 10 minutos tenés una normal chance. Así que nada gente, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya servido este mini tutorial de cómo conseguir el cáliz. Bueno, las tres formas de conseguir el cáliz de Dios. Eso fue todo. Adiós. Adiós.